... Hoy día estamos por dos motivos acá en Real del Padre, en primer lugar porque es el aniversario de nuestra aposta sanitaria y para nosotros es un orgullo el trabajo que viene desarrollando el personal nuestro de salud en este territorio, tan alejado a veces del radiocéntrico de San Rafael, pero que forma parte de nuestro equipo y forma parte de nuestro compromiso. Y como bien lo decías, venimos con un trabajo que venimos desarrollando en todos los distritos, que es el tema de los testeos rápidos, venimos siguiendo haciendo el trabajo epidemiológico, que arrancamos en San Rafael, en los distintos barrios, más de 10 barrios que visitamos en la zona céntrica, ya estuvimos en Cuadro Venega, hemos estado en Villatuelo, hoy día nos tocó Real del Padre, y la idea es tratar de trabajar con los dos tipos de testeos nuevos que tenemos, tanto el testeo rápido, que es para el trabajo epidemiológico, y si fuese necesario en algún caso que encontramos alguna sospecha fuerte con síntomas de una persona que pueda llegar a ser compatible con un COVID-19, tenemos la posibilidad de hacer los hisopados rápidos. Esto quiero aclararlo porque nos permite, en el caso de que encontráramos alguna persona que fuese positiva con un hisopado rápido, lo que nos va a permitir es aislar rápidamente a esa persona, bloquear, digamos, su actividad, para organizar su traslado a realizar una PCR. La PCR, ya sí, ya es el diagnóstico definitivo, pero con una alta sospecha de un hisopado positivo nuestro, ya podemos decirle a esa persona que se quede en aislamiento obligatorio, hasta tanto sea trasladado a un centro asistencial, en este caso puede ser a nuestro laboratorio municipal, para la realización de una PCR. Todo lo que podamos hacer por la ciudadanía de San Rafael, y como vos bien decís, para controlar la pandemia, lo vamos a llevar adelante. Todo lo que sea para prevención, para control sanitario, para ayudar a la población, lo vamos a hacer, y es lo que estamos intentando. Tratar de llegar rápidamente a las personas que sean positivas, cortar la diseminación de la enfermedad, y de esta forma seguir preservando la salubridad de toda la comunidad. Este es un trabajo en Redman, como uno que se hace con el observatorio, los rastreadores, los testeos, los controles en la ruta. Exactamente, nosotros acá venimos a Real del Padre con una lista de personas a quien vamos a ir a testear, que está dada por el observatorio municipal. Y los rastreadores son los que trabajan permanentemente, identificando los texos estrechos que tengan los casos positivos, y esa es la información que nos permite llegar rápidamente a estas personas, controlar el estado de salubridad, y de esa forma controlar la diseminación de la pandemia. ¡Suscríbete al canal!